Gracias por estar aquí una vez más y si eres nueva o nuevo bienvenido a este canal Mi nombre es Jennifer así que empecemos Antes de ir directamente a la preparación de estos tres pre-shampoo tal vez ustedes se estén preguntando que es esto Así que les voy a explicar brevemente que un pre-shampoo o también conocido como pre-poo Es un tratamiento elaborado para proteger lo que es nuestras hebras de los posibles químicos que tiene el shampoo Ya que ustedes saben que el shampoo está elaborado con ciertas sustancias que son para limpiar en profundidad lo que es nuestro cuero cabelludo Y esta espuma también toca lo que es nuestras hebras, esto aquí Y produce a veces que nuestro cabello se reseque, que las puntas se abran y etc Y algunas marcas comerciales que dentro de sus líneas tienen este paso Que hoy yo te voy a enseñar como hacerlo con productos super fáciles y que puedes tener en casa Lo primero que vamos a necesitar es un recipiente donde podamos mezclar cada uno de los ingredientes Yo voy a estar utilizando este transparente para que ustedes puedan ver bien la mezcla Como ustedes pueden ver aquí ya yo tengo lo que va a ser la base principal de este pre-shampoo Que es un acondicionador del cabello Tú también puedes utilizar lo que es una mascarilla comercial Este va a ser nuestro pre-shampoo hidratante por lo que voy a utilizar dos cucharadas de gel de sábila al 100% Estoy utilizando uno comercial pero tú puedes utilizar el gel que viene de la planta También voy a utilizar lo que son dos cucharadas de miel de zanahoria Y paso a mezclar todos estos ingredientes super bien hasta que la mezcla quede homogénea Si tú quieres saber cómo preparar la miel de zanahoria déjame un comentario en este video Vamos a preparar ahora el pre-shampoo nutritivo Y estoy utilizando como base un acondicionador para el cabello Dos cucharadas de aceite de ricino o también conocido como aceite de castor También voy a utilizar una cucharada de miel de remolacha Les cuento que estos pre-shampoo lo puedes reservar hasta uno o dos meses y no se te va a dañar Me encanta el color que le va dando la miel de remolacha a este pre-shampoo así como bien rosadito Este va a ser nuestro pre-shampoo restaurador o reparador Y voy a utilizar como siempre lo que es un acondicionador del cabello Les recuerdo que tú puedes utilizar una mascarilla comercial Este pre-shampoo lleva lo que es una cucharada de vinagre de manzana Una cucharada de aceite de oliva Dos cucharadas de queratina casera Que si quieren que les enseñe cómo hacerla aquí en el canal Déjame un like y suscríbete Y recuerda activar la campanita de notificación Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Aquí tengo listos ya mis tres pre-shampoo con sus nombres Estos los voy a utilizar en lo que es mi cronograma capilar o calendario En Instagram les estuve hablando un poquito sobre eso Así que si tú no me sigues por allá te invito a que lo hagas Ya que constantemente estoy compartiéndoles tips para que tengan un cabello saludable y hermoso Me voy a aplicar el pre-shampoo hidratante de medios a puntas Sin tocar lo que es mi cuero cabelludo Voy aplicando el pre-shampoo en pequeños mechones Te recomiendo como puedes ver aquí en el video De dividirte tu cabello en diferentes secciones Ya que así se te facilita muchísimo más la aplicación Aquí terminé ya de aplicar el pre-shampoo hidratante de medios a puntas Y ya tenemos un pre-shampoo en todo el cabello Vamos a pasar ahora a ponernos un gorro plástico, un gorro térmico, una fonda plástica Y dejamos actuar el pre-shampoo durante 20 minutos Después de pasados los 20 minutos lo que queda ya es seguir con tu rutina de lavado del cabello Ya sea con tu shampoo, una mascarilla, un condition Y arreglarte el cabello como gustes Aquí ya tengo mi cabello seco que en esta ocasión decidí utilizar el cepillo de Revlon Le quiero decir también que este método lo pueden utilizar tanto las chicas rizadas Como las que les gusta lasearse el cabello Y espero que hayan podido aprender como hacer un pre-shampoo Espero que les haya gustado este video Y si te gustaría ver más videos así sobre el cabello aquí en el canal Dale like a este video Y suscríbete para que así me sigas motivando a hacer más contenido Y no olvides activar la campanita de notificación Para que Youtube te avise cada vez que subo un nuevo video Me puedes encontrar en Instagram como JamesLebron Allí podemos compartir un poquito más Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!